Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. JCM Press, comunicaciones y periodismo para animales en peligro presentan Sentimiento Animal, programa periodístico dedicado al mundo animal en sus diferentes especies y a las personas y asociaciones comprometidas en la noble tarea de proteger, crear conciencia, sensibilizar y fomentar la solidaridad con los seres vivos que no tienen voz. Sentimiento Animal, cultura para la vida. Queda con ustedes la periodista Pierina Chávez. Buenos días, público de Santa Rosa. Aquí estamos nuevamente en nuestra jornada de Sentimiento Animal, periodismo para animales en peligro, que sale pues al aire gracias al patrocinio, al auspicio de cinco chicos que las voy a enumerar, heroicas. Gracias a ellas, estamos manteniendo ya más de un año en el aire, pues, ¿no? Es digno siempre de recordar. Una de ellas es Katia Mía, la pueden ubicar en el Face y darle todas las felicidades y muchos abrazos y muchos besitos. Le mandamos acá un saludo, ella está ahorita en Walt Disney, la está pasando bien con la mami, le damos de acá todo nuestro cariño, nuestro amor. También tenemos pues a María en Francia, ella es una activista también, no solamente en la protección y el asistencialismo inmediato, ella también está en los plantones, en las marchas, en los movimientos sociales. Ella es muy, muy activa en estas labores y actualmente está al frente de un albergue donde tiene más o menos 12 animalitos. Yo admiro mucho la labor de ella, mucha fortaleza, ella es muy, muy pegada a un Dios creador, a un Dios que nos da precisamente esa fuerza que mucha gente pues quizás no lo comprende, porque a veces en verdad que se flaquea, ¿no? Con tantos casos que hay. También queremos darle las gracias a Magdalena, ella es abogada y también colabora, aparte tiene, está a cargo de una organización llamada Rescatistas de Albergues Unidos, ¿no? Ella está a cargo pues de esta organización más o menos reciente en un año y también hace una serie de actividades, ya sea Mercado de Pulgas, Rifas Grandes, donde puede pues proteger a más de 40, 45 albergues ubicados aquí en Lima y alrededores también. También tenemos a Rosario Cuevas Sánchez. Rosario Cuevas es una activista no solamente por los animales, ella también ve por sus cuestiones sociales, ve por su comunidad, que mejore esta situación, que haya pistas, que haya veredas, que haya jardines, ¿no? Y a propósito de eso tenemos aquí también a nuestra invitada que va a hablar un poco del ecosistema. Bueno, y después, si no me olvido, tenemos también a nuestra doctora que siempre la hemos tenido aquí con nosotros, ella es Hilda Golding, ¿no? Ella es una psicoterapeuta, a veces un poco criticada por algunas personas vinculadas a los animales por sus declaraciones un poco tajantes, ¿no? Bueno, ella tiene su propio estilo de pensar, de sentir como todos creo lo tenemos, pero siempre si hay el respeto de por medio no tenemos ningún problema, ¿no? Se puede siempre discutir con la altura del caso. Eso es fundamental. Bueno, y la que les habla, Elizabeth Pierina Palomino Chávez. Tengo dos faces, uno es Elizabeth Pierina Palomino Chávez y el otro es Elizabeth Palomino Chávez. Por cuestiones del face, hubieron algunos problemas y al final me quedé con los dos faces. La que, bueno, conduce y también está a cargo de este programa, que tiene como sentimiento animal más de un año y medio, ¿no? Bueno, en cambio con las chicas tenemos un año, o sea, ya habíamos empezado más antes en esta labor donde pues reunimos lo que es el periodismo, la pasión por informar, por querer hacer algo mejor de la sociedad y por otro lado el amor y la pasión que tenemos por la vida en general y específicamente por los animales, ¿no? Ellos no pueden defenderse, no pueden hablar, pero acá estamos nosotros. Bueno, sin más preámbulos, quiero mencionar la primera, siempre que tenemos nuestras citas para poder empezar nuestro programa y pues tenemos en esta cita a una etóloga británica, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, ¿no? Ella dice, una vez que aceptamos que una criatura viva siente dolor, si deliberadamente la hacemos sufrir, somos igual de culpables, sea humana o animal, nos embrutecemos a nosotros mismos. Ella es Goudal Janet, nacida en 1934, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. A propósito, que habíamos dicho que íbamos a tocar el tema del veganismo, pero nuestro invitado tuvo muchos problemas, nos llamó desde tempranito que no iba a poder, ayer tuvo un problema de salud con la madre y ha tenido que ausentarse, no va a poder estar con nosotros. Pero tenemos una excelente invitada que nos va a hablar del ecosistema y con ella vamos a volver después de una cortina. Aló, Eduardo. Es Navidad Voy a comprar a mi niño algo especial Un animal Un cachorrito para que pueda jugar La separaron de su madre en la más nacer Directo a su puta urna de cristal Usar y tirar Creviento y venano lo tengo que abandonar Oh, 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 oh Nadie le dijo que en la carretera Sería su piel, fría compañera Nadie le dijo que en la carretera Sentimiento animal Producido por el periodismo para animales en peligro Son exactamente 11 y 10 de la mañana y damos pues inicio a nuestro programa Como habíamos anunciado en nuestras redes sociales íbamos a tocar el tema del veganismo Bueno, este tema lo vamos a dejar promesa para el próximo programa Y como les decía Vamos a tocar el tema Tenemos acá nuestra invitada Primero le vamos a dar la bienvenida a ella Ella es Úrsula Carrasal Bizarreta Ella es directora de la asociación cultural Mignac Ecodanza Y también es profesora universitaria Conferencista inter... Internacional Internacional Ecologista y performance Bueno, estamos muy contentas de tenerla a ella Y también pues tenemos aquí a Carlos Sarabia Que es el que siempre se ocupa del segmento De lo que es la ecología Vamos por partes Primero te damos la bienvenida ¿Cómo estás, Úrsula? Hola, buenos días Sí, muy buenos días Muchas gracias por la invitación De estar aquí en su programa Sentimiento animal Justamente yo tengo hace ya varios años Que he venido también teniendo un esfuerzo muy grande Por el tema de la ecología Pero desde una perspectiva más humanística Más cercana al uso de las herramientas del arte De cómo nosotros podemos hacer que los humanos Tenga de nuevo esa sensibilidad humana Porque en algún momento de la historia La humanidad separó la naturaleza del hombre Y el hombre empezó a tener una visión más De justamente Una visión más de la naturaleza Como un recurso natural Y no como un ser viviente Perfecto Estamos muy contentos también de tenerte, Úrsula Y vamos a ir desgranando un poco Lo que vas a ir contándonos acerca de la actividad ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí en la radio? ¿Qué tienes que decirnos? Y también un poco aprovechando el tiempo Que nos ha dejado nuestro conferencista Que iba a estar acá con nosotros Nos iban a mandar a uno Pero tuvo problemas de salud con la mamá Y Carlos, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás? Felina, nuevamente saludándolos Saludando a todo el público Que siempre está atento a nuestro programa Y que, como tú misma dices Ya tiene un poquito más de un año Exacto Úrsula, mira Antes de entrar al problema que tú vas a tocar Un poco para Como habíamos anunciado Que íbamos a hablar del veganismo Un poco para poder conversar sobre eso Porque me imagino que algo debes conocer también Una cosa es ser vegetariano Una cosa es ser vegano Vamos a tocarlo así Meramente, superficialmente Lo vamos a dejar Porque es un tema muy interesante Que yo creo que merece Que hayan personas entendidas Y que nos puedan hablar un poco Lo bueno de esto Pero yo creo que también tiene sus desventajas Para eso vamos a invitar a personas Que nos puedan dar los dos puntos de vista contrarios Porque eso va a ser muy interesante Pero así, a manera de una síntesis Me gustaría saber tu opinión O qué tú sabes sobre la doctrina vegetariana O a nivel de repente de dietas O qué sabes del veganismo Bueno, en relación al tema del veganismo De lo que yo entiendo Es cuando nosotros dejamos de consumir Productos alimenticios que tienen origen animal O sea, ahí hablamos lácteos Hablamos del consumo, por ejemplo, del huevo O sea, es eliminar esa proteína Digamos, en esa forma Todo lo que tiene que ver de origen De consumo animal Algunas personas lo hacen por un tema de salud Otras personas lo hacen por un tema de Digamos, conciencia O solidaridad con las especies animales Las razones por las cuales una persona Puede tomar esa decisión También pueden ser por cuestiones netamente espirituales Porque la religión que ellos profesan Dice que no debemos de consumir derivados de origen animal ¿No? Tú sabes que, o bueno, te comento Que este espacio informativo Este espacio dedicado para ellos Por un lado, tratamos las cuestiones temáticas Los problemas que le atañen a los animales Propiamente dicho, las enfermedades ¿No? Pero también vemos la cuestión De buscarle una vida más digno Más digna a ellos, ¿no? Entonces, y ahí es donde un poco Nosotros pues emparentamos De hecho, con el veganismo El veganismo, pues, es un Es más que un estilo de vida Nos lo dicen desde la historia Cuando empieza Es un movimiento social, ¿no? Que reconoce a los animales no humanos Individuos con intereses Por lo tanto, se aleja de cualquier actividad Que los oprima y los explote, ¿no? La palabra nació en Inglaterra Y se acuñó por primera vez En la Societum Vegante En el año de 1944 Esto fue en el Reino Unido O sea, desde ahí empieza un poco El veganismo Y luego ya va a ir transformándose Sumándose más corrientes Más estilos y formas Eso ya creo que lo vamos a ver El otro programa Y solamente queríamos mencionar eso Quisiera también me des un poco Y de repente si hay algún micro abierto Si alguna persona quiere participar Lo extendemos un poco Si no, ya vamos con Úrsula Carlos, ¿tú qué me puedes decir Acerca del veganismo O del vegetarismo? Del vegetarianismo Bueno, la diferencia es obvia, ¿no? Una es 100% No, nada de proteínas animales Y tú lo dices proteína Claro No lo dices Bueno, lo dijo también Úrsula Porque en esencia es eso El veganismo defiende Arraja y tabla Que es malo por n motivos Sí, pues Pero habría que ver Que casi toda la Comunidad de animales Que viven en el mar Por ejemplo Tendrían que morirse de hambre O con pena O arrepentidas Porque ellos comen proteínas Es toda una cadena Entonces Rota la cadena O sea, ¿tú no crees entonces Que el veganismo sea...? No, porque eso es una influencia Básicamente Considero que sí Dentro de la Que hay alimentos Que hacen daño Que la gente debe tener Una dieta Una dieta saludable Pero de ahí a Este A tomar en cuenta Al 100% Las consideraciones Que los Británicos asumieron Por influencia De su colonia hindú O sea, la India Fue colonia Fue colonia británica Y de ahí es la influencia Del Del veganismo ¿No? Por filosofía hinduista Considera que todo ser viviente No puede No debe ser consumido Por otro ser viviente Exacto Si deseas tocar el tema Lo puedes hacer Llamando al 427 7488 O al 426 65 87 También en tu RPM Puedes Llamar al 959 68 85 227 Si es que quieres Participar De una o de otra Manera Con nuestro programa Tenemos una llamada Parece del público Con quien tenemos el gusto Aló, buenos días Aló, sí ¿Cuál es tu nombre? Grace Lo que pasa Señorita Pierina Que me ha pasado ahorita Un caso Acaban de envenenar A mis gatos Uy Pero Y esos gatos O sea Los han dejado justo En la puerta de la casa En la puerta principal En el costo de la Cuando mi mamá La ha ido a reclamar Se han molestado Dice que ellos Pueden envenenar a los gatos Porque si no Que los metamos En una jaula Y lo peor es que Ha ido hasta la comisaría Y la comisaría No quiere hacer nada Dime ¿Dónde es esto? Acá en Chorrillos Y la comisaría Es de Mateo ¿Qué oficiales? ¿Quiénes fueron los que recibieron la denuncia? No, no me han recibido ninguna denuncia Simplemente no van a hacer nada Bueno, la persona que esté en mesa de partes Tiene que ir a apuntarle su nombre Y dile que Para dar informes a la radio Porque tú vas a hacer esa denuncia Dado que no dan Ellos están obligados No aplican la ley No aplican la ley Que dice que ese tipo de No les interesa Por eso el nombre El nombre La hora en que te atiende La persona en la mesa de partes Y el oficial Al que tú reclames Y te dicen que no No les interesa Entonces Tú les dices Que lo vas a denunciar Porque están atentando Están yendo contra la ley Claro Hay una ley Que nos Ampara Mira Apunta ¿Qué nombre le toca? La hora ¿No? La hora Donde vas a hacer la denuncia ¿Y quién está encargado? Y si es posible El nombre del comisario también Lo que yo quería saber Si para hablar de este caso con usted Yo ahorita estoy en el Metropolitano ¿Me puede esperar Hasta que termine el programa Un momento? Claro Sí, sí Sí Por favor Te esperamos entonces Ya Lamentablemente Sucede Todavía hay comisarías Que no No hacen caso Cuando hay este tipo De situaciones Si queremos crecer Pues ellos también Pero no son todas las comisarías Hay comisarías que se están portando Muy bien Incluso La comisaría que saludamos La que está por el Congreso De acá cerca Esa es la Segunda comisaría Esa comisaría Todavía tienen un Son un batallón de policía De asalto Ellos todavía Es la comandancia de asalto Ellos todavía tienen Pero no es comisaría No, no es Esa es comandancia Él se dedica básicamente a asalto Claro Es que los que custodian las movilizaciones Creo, ¿no? Efectivamente Y la disuelven también La disuelven Pero se están portando muy bien Porque al menos Hay una persona Un oficial Que está ahí Y él tiene un espacio Tiene caballitos y perros Tienen un espacio En coordinación Con el mismo comandante Que le está permitiendo Y están protegiendo Ahí a más de 10 animalitos Bueno Ellos viven en la calle Pero ellos lo ayudan Les dan de comer Entonces es una contribución También una sensibilidad Que no se ve muy seguido Es más o menos Lo mismo que ocurre Con las denuncias Que se reciben En el maltrato a las A las féminas Cuando hay violencia Contra ellas, ¿no? Claro El grueso ya está recibiendo Pero hay algunas Que todavía se resisten Exacto, sí Bueno Ya paramos un poco Con todo esto Y te estamos esperando Para que puedas Hacer tu denuncia Y conversar Porque eso no puede Seguir pasando ¿No? Las comisarías Tienen la obligación Los policías Tienen la obligación De recibir las denuncias Estamos amparados Bajo ley Si no También se establece Una denuncia a ellos Bueno, Úrsula Tú eres directora De la asociación cultural Minat Ecodanza, ¿no? Y tú Me dijiste Cuando habíamos conversado Por teléfono Que estabas detrás De una serie De actividades ¿Cuál es tu preocupación? O sea, ¿por qué te has Metido en esta asociación? ¿O la has organizado? Tú eres Cuéntanos un poco De todo esto Bueno, la asociación Minat Ecodanza Inicialmente Se creó Como parte Del programa Educación Ambiental De la ONG Vida Instituto para la Protección Del Medio Ambiente En el año 2008 2008 O sea, desde 2008 Hasta acá Sigue avanzando Con el mismo nombre No, en esa época Se llamaba simplemente Ecodanza Programa Educación Ambiental A través de la Arte y la Danza Pero debido al impacto Que estuvimos teniendo Se decidió tener Una autonomía institucional Y este año Ya logramos tener O sea, registrarlo Como una asociación cultural Y un punto de cultura Ah, qué bueno En el Callao ¿Por qué yo me meto en esto? Porque, bueno Yo tengo primero Una sensibilidad muy fuerte Con el tema de la vida animal Y también por los derechos De la infancia Y así como hablamos Se emparentan totalmente Lógicamente O sea, todo ser vivo Y nosotros como seres humanos Somos parte de un ecosistema Que en algún momento Como lo estaba explicando En su rato Decidimos hacer la separación Pero en verdad No hay una separación Nosotros formamos parte De la naturaleza Que debería estar alimentándose De nosotros Y nosotros hemos creado Bueno, después ya los cementerios Hemos generado Un tipo de división En el ciclo natural de la vida Una racionalización Una racionalización Hemos, claro Un acto de tener Es decir Una proyección De superioridad Del ser humano Y que aquí es importante Decirlo porque El Papa Francisco En la encíclica Que él hizo Sobre el tema De la casa común Él hace un énfasis Muy grande De que se tiene que hacer Una mirada Y una proyección Diferente Sobre el rol Del ser humano En términos De la conservación ambiental Tenemos una llamada Del público ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está? Buenos días Acá de Los Olivos El señor Gabriel Palacios Sí, señor Palacios Gabriel Gabriel Palacios Yo tuve la oportunidad Cuando tenía cinco años Más o menos Estaba en Huánuco Me recuerdo bien Presencié la muerte Fui un camal Me llevaron un camal No sé por qué me llevaron Y vi la muerte de un toro Presencié la muerte Y hasta ahora Me quedo grabado Con ese Semejante acondecimiento Si se podría llamar eso ¿No? Y realmente es aterrador Es aterrador Es aterrador Es salvaje No se lo recomiendo a nadie Es cierto Que es muy difícil Dejar de comer carne Pero creo que Hay que tratar Hay que luchar ¿No es cierto? Hay que tratar de luchar Yo no le miento Yo como carne a veces Pero a veces Cuando como Me viene a la mente Esas imágenes Y no la como Como otras personas Y procuro a veces Cambiar a la carne de soya O carne natural Es el primer punto El segundo punto Estaba en internet Viendo un debate No sé si usted de repente Como activista Conoce a la señora de Gregori Que estaba debatiendo Con este Con un Mira que curioso Era un veterinario Que había sido decano Del colegio de veterinarios Y que pertenecía A la sociedad gallística Y este señor decano Veterinario Gallero Como defendía Esta crueldad Salvaje Dime su nombre El nombre El nombre Sería importante Movilizarnos Hacer algo Porque Esta 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 Tremenda Yo no estoy En contra De la crianza O sea Uno puede Criar gallos Lo que Yo estoy En contra Es que Que al gallo Le pongan Cuchillas Le pongan Agujas Y los hagan Pues degollar Y eso Literalmente Debo hacer algo Gracias 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 Este es el nombre De ese veterinario De cano gallista Bueno De gregory De gregory Es ella Es de aspa Si es que me estás Hablando de ella De la señora Ella pertenece A aspa Una organización De mucha trayectoria Mucho tiempo Ahora yo sabía Que ellos tenían Una Un conversatorio Pero No me has dado El nombre Veterinario Vamos a ver Quien es Y que sea Bueno Si veterinario Gallis Son relaciones Este Peligrosas De ese tipo De razionalidades Que crean Diferencias Entre el ecosistema Y la sociedad humana Exactamente Que se estrean Que se estrean En su propio rostro Exactamente Y como lo estabas Explicando Muy 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 bien Úrsula ¿No? Sobre la unidad De estas luchas Sobre el ser viviente Exactamente Es por eso Que nosotros Acabamos de realizar Una última producción Audiovisual Porque Ecodanza Lo que ha trabajado Mucho es la parte Performática De hacer Coreografías Inspiradas En justamente Todos estos seres vivos Que no tienen Digamos El lenguaje Humano Para poder Demandar Toda una serie De violaciones De derechos Que se están haciendo Por temas De pérdidas De ecosistema Por temas De pérdidas De alimento Y por la deshumanización Del ser humano Sobre la vida Y nosotros Creemos Firmemente Y yo Personalmente Todavía creo Que los niños Y las niñas Hablando de un tema De equidad de género Tienen el derecho Así como muchos animales Han perdido su derecho A la vida Tienen el derecho A vivir En espacios Libres de contaminación Y de violencia Y es por eso Que nosotros Hemos creado El videoclip Esperanza Que es una composición De autoría mía Que se ha trabajado Con la producción musical Del grupo De una banda argentina Upstart Storm Que es nuestro aliado Y que en el día de mañana Se va a hacer una conferencia De prensa A las 4 de la tarde En la Casa de la Cultura Del Callao Junto con el Ministerio De Cultura Entonces Deja su dirección Para que asista A la gente Después les puedo dar La dirección exacta Porque ahorita No la recuerdo Pero la Casa de la Mañana Se va a hacer La conferencia de prensa Para los medios Del Callao Donde se va Va a ir Incluso los niños De Márquez Que es el asentamiento Humano Donde está la desembocadura Del río Chillón Que nosotros tenemos Un trabajo muy fuerte En esta comunidad En esa parte El río está bien Contaminado Mucha chanchería De su chopa azul Exactamente Lo que pasa es que El río Chillón Es un río emblemático Porque lo que ocurre En el río Chillón También ocurre Con el río Rima Y vamos a ver Muchos ríos No solamente peruanos Sino del mundo Que desembocan En comunidades Donde a los niños De esas comunidades Se les está negando El derecho De jugar Así como nosotros Hablamos O sea El derecho a la vida Va a ser más allá De la propia existencia De respirar Y de comer Nosotros cuando Nacemos este mundo Como también viene Cualquier animal Tenemos derecho A disfrutar Y ser felices Y entonces yo pienso Y entonces yo pienso Que en la visión ambientalista También a veces Cuando lo vemos De un lado muy científico Nos olvidamos Que es ser felices Porque finalmente Para eso Dios Nos ha creado Cuando dices Lo vemos De un sentido Ambientalista científico ¿A qué te refieres? Que muchas veces Cuando Más fríos Porque cuando Yo soy profesora En una facultad De ingeniería ambiental Entonces Cuando Esta Como mismo Papa Francisco Lo dijo En su encíclica De la casa común En algún momento De la historia Hubo una separación Especialmente En el periodo De la revolución industrial Donde se empezó A hacer una explotación De la tierra Como si fuera Un objeto Y no como un ser viviente Y al haber Esta separación Empezamos a crear Carreras Que empiezan A hacer estudios De la tierra Entonces hablamos De la biología Ingeniería ambiental Ingeniería geográfica Sembrada Del ser humano Y claro Como si el ser humano Fuera el observador Y olvidamos Que el ser humano Es un ser activo Dentro de ese ecosistema Y que así como Nosotros podemos Transformar el ecosistema Van a haber situaciones En el medio En el entorno ambiental Como por ejemplo El caso del tsunami De Japón O temas relacionados A la fuerza De la naturaleza Donde la naturaleza Definitivamente Es mucho más fuerte Que lo que el ser humano Puede hacer Pero tú te has enterado ¿Por qué es que el Papa Menciona ese tema? Bueno Cuando yo he hecho La revisión De la encíclica El Papa Francisco Lo que hace Es un llamado Tensión Porque la misma Bueno Diferentes ideologías Vamos a decir Una iglesia en particular También ha empezado A tener posturas De manipulación Del concepto De la tierra Como si fuera Un objeto Y no viendo Porque él dice En la encíclica Muy fuertemente Hasta el burro Tiene derecho Al descanso En el séptimo día Exactamente Entonces Lógicamente La encíclica Ha tenido Muchas repercusiones En torno A la visión Crítica De cómo La iglesia Está tomando Actualmente Desde el matricano Con el Papa Con el Papa Francisco Tiene una visión Mucho más Humanística De lo que es El ser humano Como lo tuvo Juan XXIII Por ejemplo Exactamente Entonces Nosotros Inspirados Yo especialmente Inspirada Yo cuando creo La canción Esperanza Nosotros hablamos De justamente La necesidad De que haya una Convivencia natural Donde los niños Tengan derecho A jugar Tengan derecho A danzar Tengan derecho A vivir sin guerra Sin explotación Sin el trabajo Infantil Tengan derecho A ser niños Y en esa Convivencia Armioniosa Implica que el niño Cuando vaya a una playa Ya no ve aves muertas Por la contaminación Sino que los niños Puedan tener El derecho De ver aves volando Que sepan Qué significa Extender sus alas Y tampoco Que ese niño Deje basura Chapitas Botellas Exactamente Pero lastimosamente Como yo lo comentaba Con una Con una miembra De Colanza María Bueno Con Cecilia Díaz Que está justamente Escuchando ahorita El programa Es que Los problemas ambientales Son una extensión Del caos emocional De la humanidad Cuando nosotros Vemos una persona Que toca fuerte La bocina Está mostrando Un nivel de estrés Entonces El entorno ambiental Porque con la danza Tenemos un fuerte concepto Del uso terapéutico Y de la psicología En el manejo De las emociones Para poder resolver Los problemas ambientales Muy interesante Lo que estás mencionando Mira Con esto Con Úrsula Y la manera Como está entendiendo Cómo nos transmite Lo que es Ser sanos A través también Del medio ambiente Retornamos En una pausa Para el Perú Y el mundo Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Hola Nos vamos de paseo A la encantadora Aspitia Reconocida Como el balcón Del cielo Visitaremos Su plaza principal Y sus encantos Degustaremos Sus ricos vinos Mmm Y su rica gastronomía Además Caminaremos Por las orillas Del río Mala Y apreciaremos La belleza De este valle No te quedes En casa Disfruta Del buen clima Sol Todo helado Próximo Sábado 27 de agosto No te lo pierdas Reservaciones Al teléfono 427 6793 O En Girón Camaná 170 Lima Convento De Santo Domingo Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Hola Soy Rosa María Palacios Y en esta nueva etapa Estoy junto a ti De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Aquí en Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida A pensar más Con Rosa María Palacios De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Y recuerda Esta es una producción De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Bueno Seguimos con nuestro programa Seguimos aquí con Úrsula Y después siempre de la pausa Damos algunas actividades Estamos pues ahorita Preparando un plantón En la puerta De la Del Ministerio de Salud Bueno Son nuevas autoridades Esto es un plantón No es un plantón Pues así Un plantón fuerte Es un plantón Que intenta Lamentablemente Estamos aquí en el Perú Y tenemos que hacer Las cosas así Vamos a ver pues Con estas nuevas autoridades Del Ministerio de Salud Si son un poquito Más afables Si yo tengo esperanza Particularmente Que las cosas mejoren ¿No? Y vamos a ver pues Cómo se desenvuelven Los acontecimientos Estamos pidiendo Una estilización masiva Particularmente Sentimiento animal Periodismo para animales Ese peligro Pide una estilización masiva Sobre todo En las zonas Declaradas de emergencia Como es pues Arequipa Puno Ica ¿No? Y en las provincias Pues donde hay Más problemas De superpoblación canina Y en Lima Sería pues en los sectores Quizás los conos ¿No? Por los cerros Donde realmente Se necesita ¿No? Queremos pues Meternos Por ejemplo En distritos Como ya son controlados Como Pueblo Libre Como Surquillo Breña Precisamente ¿No? Quizás los olivos También Son distritos Donde sí han sido Son más o menos Controlados Pero hay distritos Pues Caso de Carabahío Vía El Salvador Vía María del Triunfo Yo creo que en esos sectores Urge Campañas Políticas Que vengan Desde las mismas Municipalidades Para frenar Esta superpoblación Que realmente También Como está aquí Úrsula También es un Afecto Al medio ambiente ¿No? Ver que los animales Estén enfermos Se enferman ellos Enferman ellos Hay niños jugando Entonces es toda una cadena Donde están Todos engarzados Aquí Aquí una visión De conjunto Que ya le toca Asumir al Estado Que ya le toca Asumir a sus autoridades Competentes Debe ser visto Desde ese enfoque ¿No? Es una totalidad Que yo creo Que no creo Sea tan complicado Si es un poquito Como tú dices Tener una visión humana ¿No? Y como lo que me acabas de decir Me gustaría que me hables Un poquito más Sobre lo que dijo El Papa Francisco ¿No? Yo no soy católica Y saludo toda Bien Despertar ¿No? De esta doctrina católica Frente a hechos Pues que son reales ¿No? Me gustaría un poco Que me hablaras Un poco sobre esto Bueno justamente Cuando nosotros Trabajamos el video Esperanza Bueno la producción Que es una mega producción Que se ha hecho Con apoyo también De la Universidad Católica C.S. Sapiens Quienes han hecho La edición Y la grabación Del video Esto va a ser Me dijiste El mañana Mañana hay una conferencia De prensa Porque en verdad El video se ha producido Para una presentación Que vamos a tener En Nueva York El 23 de septiembre Se va a hacer El lanzamiento global De este videoclip En un evento Mundialmente conocido Como Performing the World Donde nosotros Hablamos justamente De una transformación Del uso del poder Del uso del poder Que haga que A través del arte A través de la música A través de la danza Nosotros podamos tener Una aproximación Terapéutica Diferente Sobre cómo debemos Trabajar el concepto Justamente De la sanación humana Donde nosotros Podamos ver Que todos los seres humanos Y aquellos inclusive Que denominados Por la psicología Tradicional Como personas Con disfuncionales Personas Con problemas De comportamiento Con personas Con demencia Tienen también La posibilidad De que a través Del arte Pueden encontrar Un lenguaje Alternativo Y en el caso Nuestro de Perú A través de Codanza Que ya es La hasta quinta Cuarta participación A nivel internacional En este cumbre mundial Nosotros hacemos Una mirada De la fusión Justamente Del concepto Científico Del tema ambiental Pero cómo Nosotros podemos Lograr transformar Hacer ese chip Ahora en relación Al tema De la encíclica Yo Justamente Cuando lo he utilizado Como material de trabajo Con mis estudiantes En la universidad Se hace una revisión De que Por ejemplo Así como No es justo Que personas Que son Financistas De campañas Por el derecho De la vida Por ejemplo Contra la esclavitud laboral Pero esa misma persona Que sea un cazador De elefantes En la India Porque vamos a ver Que hay muchas fundaciones O un veterinario Que sea gallero O un veterinario Que sea gallero Entonces El Papa Francisco Lo que él dice En la encíclica Es que nosotros No podemos tener Una doble mirada O sea Si podemos decir Una doble moral Donde podamos Por un lado Decir Quiero salvar Un millón de animales Y del otro lado Te comes tu Eso No No necesariamente eso Sino que del otro lado Esa misma persona Que es un empresario Que financia proyectos Para salvar vida animal Del otro lado Puede ser un empresario De donde sale el dinero Para financiar esos proyectos Que explota A un millón de trabajadores En el mundo Como tampoco No puede ser justo Que sea una empresa Que financie proyectos Para mojar La mejora De la vida humana Y del otro lado Tenga Como una acción De recreación Es que Es que Es que en los hechos Esa doble moral Existe porque Es lo que se llama La imagen institucional ¿No? O es un tema De que Claro O sea Yo cometo Diversos delitos Contra la humanidad Que son permitidos Pero para Para no tener Una imagen Por ejemplo Yo soy ganadero ¿Que es como Lavar activos? No Es como Financiar A horas de caridad Para que crean Que yo soy buena gente Cuando realmente Soy un delincuente O no necesariamente También puede ser eso Pero el otro cristerio Que es lo que hablamos Justamente De la parte emocional Y porque nosotros Cuando hacemos Una coreografía Es más Para la producción De este videoclip Que se va a hacer Mañana en el Ministerio de Cultura En Girón Salaberry 208 Girón Salaberry 208 En la esquina De la cuadra 2 De Girón Libertad En el Callao En la zona De lo que es El Callao Monumental Está muy cerca De lo que sería El Real Felipe Exactamente ¿Cuánto dura ese video? El video Durará cuatro minutos Pero mañana Van a ver niños De la comunidad De Márquez La comunidad De Márquez Está desplazando Al evento Porque nosotros Queremos dar la voz A los niños El video Es una canción Que es un himno De la infancia ¿No? Pero justamente A lo que iba Era lo siguiente O sea Cuando nosotros Trabajamos el video A diferencia De cualquier otra Producción audiovisual Yo como directora Del video Porque yo soy Comunicadora De profesión Nosotros hemos hecho Un storyboard Basado en un Focus Group Realizado con los niños De Márquez Ellos han escuchado La canción Y ellos han decidido Las imágenes Que querían que se Contengan En este video Porque la metodología De Ecodanza O de Minaco Ecodanza Ahora formalmente Con ese nombre Lo que es Es un proceso De la educación Ambiental Participativa Comunitaria ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros Podríamos ser artistas Hablando en nombre De por ejemplo La extinción De la tortuga marina Pero una cosa Es pretender Ser la tortuga Y otra cosa Es entender Qué significa Ser la tortuga Cuando nosotros Hacemos nuestras propuestas Escénicas Tratamos de entender El sentimiento Del animal Que está siendo Digamos Vulnerado Por la indiferencia De la humanidad Por esta separación Entonces Igual que se hace Cuando el bailarín Toma el rol De un ave Que está siendo Asfixiada Por una bolsa O una bolsa plástica Que se arroja en el mar Nosotros Hacemos que el bailarín Realmente se ponga La bolsa O pretenda O entienda Qué significa Asfixiarse Se hacen como un teatro Nosotros hacemos La vivencia De aquello que se va a presentar Un teatro vivencial Un teatro vivencial Pero en Un teatro vivencial Tienes que identificar Pero es en el proceso De la creación Y hacemos procesos meditativos La procesa meditativa Significa que para crear Una propuesta escénica Las personas tienen que meditar Antes de hacer el movimiento Pero qué entienden Por meditar Meditación significa Es en el concepto De que entras en un proceso De silencio Y de soledad Contigo mismo Un vacío Un vacío Interno Eso es yoga Bueno Pero la yoga Es una meditación activa Que también puede ser espiritual O a nivel corporal Lo que me quiere decir Es que el video Está lleno Y rico Hay todo un proceso De meditación De herramientas Para poder El video O las coreografías Que hacemos Y luego de ese proceso Claro, son cuatro minutos Mira, tú todo lo que tienes que decir En cuatro minutos Es lo difícil Y además el video Está lleno Está lleno de dibujos Que han sido hechos Por los propios niños Que han sido hechos Por los propios niños O que han sido hechos Por Este En este caso Cecilia Díaz Que es una Bueno, es la actual coordinadora artística De nuestro proyecto En función de la historia Que los mismos niños Crearon Al escuchar la canción Dime ¿Y cuál El premio es también En cuestión económica? No, no hay premio No hay ningún premio Ah, solamente es presentación Es la presentación del video Todos los años ¿Me dices? No, es cada dos años Que se realiza esta cumbre mundial Y en este año Hemos decidido trabajar El video Esperanza Porque nuestro objetivo Es posterior a la presentación De Nueva York Es hacer una campaña internacional Que se llama La campaña Esperanza Donde nosotros Podemos hacer Que más niños peruanos Niños de otros países Como el caso de México O el caso de Argentina Se puedan aprender la canción De tal forma Que la consideren Como un himno Y que cada vez Hayan más y más niños Que canten esta canción Que habla justamente Que dice Por ejemplo En las partes de la letra Dice Jugar es como quiero yo vivir Danzar viviendo en libertad Entonces Cuando hablamos de la infancia Que puede tener muchos simbolismos De la inocencia De la creatividad De las posibilidades de cambio De la posibilidad De que este mundo Puede transformarse todavía Que todavía tenemos esperanza De que esta violencia Que está haciendo Que nuestros niños Se encierren En edificios Porque un parque Ya no es seguro Es más lucrativo el cemento No solamente por esto Por una bala perdida Dime una pregunta Además ¿Cómo Ustedes que están Haciendo Que han hecho este video En este video Dentro del contenido Este video Ustedes O los niños Porque me dices tú Que ellos han tenido Participación activa En elaborarlo ¿Tienen dentro de la mente Los animales? O sea Estamos hablando De animales Bueno Lógicamente Primero Que tenemos Al Gaviotín Sudamericano Ya Es este Es nuestro ave O sea La historia De Codanza Es de una avecita Migratoria Que llega a Márquez Y ve Este río contaminado Que es el río Chillón Pero eso es un dibujo Es una animación Que hemos hecho Claro Es un elemento Y esta ave Esta ave Es la observadora ¿Y qué observa? A los niños De Márquez Y a los niños De Cantagallo Porque hay todo Un trabajo fotográfico Que lo hizo Racú Loren Que es un fotógrafo De California La figura como Personaje principal De la animalita Claro El ave Es el que va volando Y vamos a ver El ave que aparece En diferentes partes De todo el video Y él es como El ave que observa Es el testigo Toda esta situación Es el testigo ocular De esta deshumanización Y donde vamos a ver A los niños de Márquez A los niños de Cantagallo Que viven En un relleno sanitario Son niños chipivos Que deben conocer Las condiciones Paupérrimas Que viven estos niños Con los que yo He venido trabajando Más de dos años Creando danzas climáticas Este Y donde ellos Junto con este fotógrafo Que hizo su trabajo Voluntario Ahí vamos a ver Una serie de fotografías Donde vemos a estos niños Los niños con su necesidad Vegetarían Que gana No ser más Dentro de ese ecosistema Que hayamos tenido La posibilidad De tener el avance De tener el avance Y el ser humano Y el ser humano Las embocadoras Que he trabajado Que he trabajado capacitando Tiene también el poder La desgracia Todo ese hermoso río Que viene desde Canta Como Prácticamente es un desastre Y como ese río Desemboca Y curiosamente Todas las Municipalidades Acá de Lima Norte Vienen con sus carros De basura A votar acá Por las chancherías Que están por Por este Parque porcinos Eso está cerca De Ventanilla Y yo Yo comparto Con la Con la Con la panelista Que es invitada Pero discrepo En el punto de vista Mire Yo soy Un hombre Un ser humano Pero yo no contamino La La El ecosistema Los que contamina Son las transnacionales Las grandes fábricas En un 95% Las Este Las mineras Las ideúrgicas Las Los monopolios Este Petroleros Acá por ejemplo En Ventanilla Si usted recorre Va a ver Yo me recuerdo El año 91 Tenía 8 años Y fui a caminar por ahí Veía como las Empresas Este Químicas O sea Era un infierno Literalmente Como botaban Al mar de Ventanilla Todos esos Residuos Este Realmente Que Que no puedo Ni describirle Yo me quedé aterrado Había Este Prácticamente Todo ese Todo ese Aparte De Marques Disculpa Ya estamos con la hora Y si es verdad Lo que acabas de decir Y agradecemos tu llamada Y tu Porque nos has transmitido Pues en verdad Esa alarma Lo que yo quiero hacer Una aclaración Yo no digo Que las Las grandes empresas No tengan No tengan No tengan La responsabilidad Lo que yo digo Es que es una responsabilidad Compartida Y que lo que se da En grande También se da En pequeño A eso es a lo que yo Me refiero Claro Ahí te falta Creo que hacer Un poco De unidad Porque Por ejemplo Cuando tú me mencionas Los animales Me mencionas un poco Lo de las Lo de las aves ¿No? Y pero también Ahí están Los perros A nosotros Nos hacen ver Estas realidades Y este enfoque Que de repente Nuestro El que nos llamó Nos dijo Ya nos despedimos Gracias Úrsula De verdad Que hemos tenido Un invitada de lujo Te agradecemos Todo el trabajo Que están haciendo allá Mañana es la conferencia A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde La dirección Rapidito A ver un momentito Bueno Es Girón Salaberry 208 En la esquina De la cuadra 2 Del Girón de Iberta Bueno Nos despedimos Hasta la próxima jornada Gracias Santa Rosa Es tu radio